Tu crees que confesé la pasión que hay en mi fue porque yo te hablé La prueba de hombre doy, te puedo acordar por tu mar, no lo sé Nunca dices yo que, que fuera tan capaz de hacerle a mi vivir Tu mala canallada, como tribuan a ti, tendrás que mañana Tu crees que confesé la pasión que hay en mi fue porque yo te hablé La prueba de hombre doy, te puedo acordar por tu mar, no lo sé Nunca dices yo que, que fuera tan capaz de hacerle a mi vivir Tu mala canallada, como tribuan a ti, tendrás que mañana Hoy de lo bienvenido pretendo hacer callarme Ya te he dicho que sueño, venga, perdona porque te amo Ya resiste sin querer, una razón Como el que te ama, poco encuentras en el mundo Que te exige tu cariño tan cansado Pero con tu hueso me perdí, doble Porque lo bienvenido pretendo hacer callarme Ya te he dicho que sueño, venga, perdona porque te amo Ya resiste sin querer, una razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te exige tu cariño tan falsa Pero con tu hueso me perdí, doble Hoy de lo bienvenido pretendo hacer callarme Ya te he dicho que sueño, venga, perdona porque te amo Ya resiste sin querer, una razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te exige tu cariño tan falsa Pero con tu hueso me perdí, doble Hoy de lo bienvenido pretendo hacer callarme Ya te he dicho que sueño, venga, perdona porque te amo Ya resiste sin querer, una razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te exige tu cariño tan falsa Pero con tu hueso Te perdono Te perdono Nada más haré Así es